Mbappé en Sudamérica sería un jugador muy normalito, es muy predecible. Fueron las palabras del mítico ex portero paraguayo José Luis Chilabert, quien era una sensación en los noventas. ¿Y qué creen? Tuvo aún más para Donatello. Mira lo que dijo Mbappé, que en Sudamérica no se juega bien al fútbol o que no hay un buen nivel. Me gustaría verlo correr en la altura de La Paz o jugando en Brasil. Hablando de Kylian, aunque haya marcado de penal ayer en la victoria de Francia contra Gibraltar, no se salvó y fue criticado por los medios en Francia. Cuando quiere presumir, es muy molesto. Técnicamente nunca será Neymar o Messi. No tiene esa relación con el balón. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? Por cierto, su futuro sigue dando mucho de qué hablar. Esta vez Fabián Ruiz, su compañero en el Paris Saint Germain, habló sobre el tema en una entrevista con el sitio relevo. No he hablado con él. Sé lo mismo que todo el mundo, lo que he leído. Ha dicho que se queda, que quiere estar un año más en París y es un privilegio tenerlo como compañero. Es muy importante. Nos da mucho. Esperemos que se quede. Y en las últimas novedades sobre el culebrón de Mbappé, ahora dice The Athletic que no hay posibilidades de un traspaso al United, tal como aseguraban algunas versiones que ponían a Donatello en los Red Devils en caso de que Qatar finalmente sea el nuevo dueño. Pero eso no pasará, pues según este medio, si el Paris Saint Germain lo pone a la venta, Mbappé solo iría al Real Madrid para cumplir el sueño de su infancia. Cracks, ¿creen que Mbappé termine en el Real Madrid este verano? ¡Los leemos! Euro en riesgo para Haaland. Así como lo oyen, cracks. El androide marcó de penal el primer gol del partido de Noruega contra Escocia, pero los visitantes dieron la vuelta con dos goles en los últimos tres minutos del partido. Erling salió de cambio al 84. Odegaard jugó todo el partido. Noruega se queda con solo un punto de nueve posibles y si España gana su partido contra Georgia, estarían cinco puntos por debajo de la zona de clasificación a la Eurocopa. Eso sí, todavía quedan cinco jornadas más por jugarse, pero no tuvieron buen arranque en las eliminatorias. ¿Creen que Haaland logrará clasificar a Noruega? Más tarde, Portugal le ganó 3-0 a Bosnia con gol de Bernardo Silva y doblete de Bruno Fernández. Así, Portugal se coloca en la cima de su grupo con nueve puntos. Le sigue Eslovaquia con siete y luego Luxemburgo con cuatro. Una persona se metió en la cancha para saludar y abrazar a Cristiano y para su buena suerte pudieron hacer juntos el SIU. ¿Qué les parece? A la misma hora se jugó el Bélgica contra Austria. Antes del inicio del partido se hizo un homenaje a Thibaut Courtois por llegar a los 100 partidos jugados con la camiseta de su selección y ya en el entretiempo hicieron otro homenaje a Eden Hazard que se retiró de la selección en diciembre. El partido terminó uno a uno. Los Diablos están en la segunda posición del grupo con cuatro puntos de seis posibles. Brasil vistió por primera vez una camiseta negra en apoyo a Vinicius y contra el racismo. El crack del Real Madrid utilizó la emblemática camiseta con el mítico número 10 de Pelé. Con el racismo no hay juego. Tu lucha es nuestra lucha, escribió la cuenta oficial de La Verde Amarela en Twitter. Desafortunadamente, según medios brasileños, se reportó un caso de racismo dentro del Estadio del Español. Aparentemente, un amigo y asesor de Vinicius aseguró que un guardia de seguridad le apuntó con un plátano y le dijo, manos arriba, esta es mi arma contra ti. Ya en la cancha, Brasil le pegó 4 a 1 a Guinea. Jullington, Rodrigo, Militao y Vinny anotaron. Levante y Alavés se jugaban el ascenso a la primera división de España tras empatar sin goles en la ida. Al equipo visitante se le marcó un penal en los minutos finales de la prórroga. El jugador del Alavés lo marcó y silenció a todo el Estadio de Levante. El Alavés sube a primera división y se une a Granada y Las Palmas como equipos que ascienden a la liga española en esta temporada. Otro sábado de muchas novedades en el mercado de fichajes. Estas son las principales noticias de los movimientos que circulan el día de hoy. Según reportes de Mundo Deportivo, el Inter Miami de Leo Messi está muy cerca de llegar a un acuerdo con Jordi Alba. El lateral español tomará una decisión pensando en su familia, pues en julio será papá. Luego del parón de selecciones, parece que dará el ok. El diario Sport publica que solo quedan unos pequeños detalles para que Víctor Roque sea nuevo jugador del Barcelona. Los culés ya le han comunicado al jugador que no tendrán problemas en inscribirlo en el primer equipo. Eso sí, su llegada podría retrasarse para el invierno del 2024. Mientras que en España aseguran que el Real Madrid tiene nuevo delantero y se trata de José Lu. Ojo, llega en préstamo por el español por un año y tiene una cláusula de 1.5 millones de euros, que no es obligatoria. En los próximos días, el Madrid podría sacar el comunicado oficial. De acuerdo a la información de Fabrizio Romano, los bombazos en Arabia no terminan. Calido Coulibaly y Eduard Mendy están a la espera de que les manden una oferta desde la Liga de Arabia Saudita. Por el momento no hay nada, pero ambos están listos para escuchar propuestas. En Inglaterra, el Arsenal no se da por vencido y ya lanza su segunda oferta al Chelsea de 64 millones de euros por Kai Havertz. Así lo adelantó The Guardian, que incluso aseguran que Mikel Arteta está presionando al jugador alemán para que llegue a los Gunners. Luego de gastar 65 millones de euros en Marc Cucurella, los Blues podrían dejar salir al español en este verano por solo 30 millones de euros. El Newcastle lo tiene en su lista de objetivos y están muy atentos a la situación, informa The Mirror. Otro fichaje que está casi cerrado es el de Kim Min-Jai al Bayern Múnich. De acuerdo con Food Mercato, ya arreglaron los detalles en su contrato y ganaría hasta 10 millones de euros por temporada. Una muy mala noticia para los Red Devils, a los que les arrebataron el fichaje en solo unos días. Es oficial, el Tottenham hizo valer su opción de compra y completa el fichaje de Dejan Kulusevski. Los Spurs pagaron 35 millones de euros por el sueco que deja la Juventus de Turín. Romeo Beckham es nuevo jugador del Brentford. Por lo pronto, el hijo de David Beckham jugará en la B del equipo. Firmó contrato por un año con opción de otro más.